Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien pibes, un día más a mi canal, bienvenidos a Call of Duty Infinite Warfare. ¡Puede disparar a la nave principal, cañón espectral activado! ¡Respuerza del SDF, contacto inminente! ¡El cañón ya está cargado! ¡Respuerza del SDF! ¡Corre, el jefe no está disponible en este momento! ¡Seguid disparando! Capacidad de las armas por debajo del 40% ¡A saludo! La nave está usando la reserva Agotad todo lo que tenemos Los disparos tienen error ¡Alto el fuego! Ethan, situación Sistemas de armamento restantes inutilizados, capitán No tenemos potencia de fuego para destruir el astillero Ethan, sigue rumbo al astillero ¿Cuál sigue? Tú y yo nos ocupamos de los grupos de abordaje E intentamos restablecer el de armamento Crux, Shima, asesorad el puente Poliente, de acuerdo Ethan, el timón es tuyo Identificador Metal 1, ¡en marcha! Metal 1, informe El SDF está dentro Se dirigen a navegación Olympus 6 está atacando Entendido Nadie entra en el puente Si el SDF recupera el control de los C6 Estamos jodidos Si no recuperamos el control del armamento No importará Puente Contacto en navegación C6 atrincherados SDF en la zona de control Contacto enemigo Tras esas cajas A la una Junto al radar Cuidado con la timonera No lo subestiméis Vale No lo subestiméis ¡Vamos a disparar! ¡Vamos a disparar! ¡Vamos a disparar! ¡No lo subestiméis! ¡No lo subestiméis! ¡No le voy a disparar! ¡Necesitamos el puente! ¡A las 11! El astillero está a nuestro alcance. Si no recuperamos el armamento, ¿cómo debemos proceder? Todavía tenemos la Olympus Mons. Podemos embestir el astillero. ¿Panel obra de colisión? El panel no va. Podemos abrirlo a mano. ¡A luché! ¡A la orientación operando! ¡Puente! ¡No hay otra opción! ¡Preparaos para embestir el astillero! Capitán, las defensas del SDS acribillarán la Olympus antes de que nos acerquemos. Envía jackals a nuestra posición. ¡Nosotros os defenderemos! ¡Mantén la Olympus dirigida al astillero a toda potencia! ¡¿Entendido?! ¡Sí, señor! ¡Atención! ¡Aquí vienen! ¡Contacto! ¡Al norte! ¡Metaluno! 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 ¿Dónde están mis pájaros, Metaluno? A punto de llegar. ¡Lo veo! ¡Rider a principal! ¡Necesito fuego de apoyo de la Retribution y posible extracción! ¿Me recibes? ¡Sí, jefe! ¡Los sistemas de guía de la Retribution están tocados! ¡No puedo garantizar la precisión del salto! ¡Gator! ¡Hipersalto! ¡Defiende la Olimpus! ¡Fuego a discreción! ¡Entendido! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Sal! ¡Recibido! ¡Metaluno! ¡La red ofrecerá fuego de apoyo! ¡Mantente rumbo al objetivo! ¡Entendido! ¡Cubierta del hangar de la Retribution! ¡Vaya al hangar, capitán! ¡Andamos escasos de pilotos, pero necesito todos los jacks disponibles! ¡Y sé que eres un as! ¡Puedo pilotar, señor! ¡Despegamos en 30 segundos! ¡Buen vuelo, teniente! ¡Gracias, capitán! ¡Vamos, cobrinos! ¡Vamos! ¡Es humor en el caso del 43%! ¡Vamos! ¡Mantén el rumbo, prepara evacuación! ¡Gator, informe de estado! ¡De momento resiste! ¡Pero no sé si podrá aguantar mucho más daño! ¡Se escabó Olympus a las seis! ¡Se escabó Olympus a las seis! ¡No contaremos otro impacto como ese! ¡Discursores de vagon tocados! ¡Descompresión crítica en varios sectores! ¡Capitán! ¡Enemigos a mis seis! ¡Gibson! ¡Se han dado! ¡Estoy cayendo! ¡Jefa! ¡Jefa! ¡He perdido los impulsores principales! ¡La gravedad de Marte tira con fuerza! ¡Blancos al reparo a la red para la extracción, Gator! ¡Estamos cerca! ¡Máximo potencia! ¡Peligro desde 3-1-0! ¡2-4! ¡Peligro desde 3-1-0! ¡2-4! ¡Encantad de los avances! ¡Tres a las dos! ¡Tres a las dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me está apuntando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se han fijado! ¡Amenaza! ¡A las dos! ¡A la derecha! ¡Ya! ¡Skelter derribado! ¡A las cuatro abajo! ¡Me ha fijado! ¡Nos están esgrimiteando Raider! ¡Un poco y en una! ¡Resiste, Salt! ¡Voy hacia ti! Salt, ya te veo. Necesito a mi compañero de vuelo, Reyes. ¡Muy silencio! ¡No! ¡Deprisa! ¡No me los puedo quitar de encima! ¡Este tipo es bueno! ¡No va a apartarse! ¡Voy hacia adelante! ¡Suscríbete a mi compañero! ¡Suscríbete a mi compañero! ¡Suscríbete a mi compañero! ¡Suscríbete a mi compañero de vuelo! Voy a atacar. ¡Los han fijado! ¡Los han fijado! ¡Los han fijado! ¡Los han fijado! ¡Son dos, son dos! ¡A las doce, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado a las seis! ¡1-1 tocado! ¡No tengo motores! ¡Fuego con el auxiliar! ¡Metal 1! ¡Ha llegado la hora! ¡En vista del hostillero! ¡La Retribution pierde altitud! ¡Imposible desviarla! ¡Afirmativo! ¡Se van a cruzar en nuestro camino! ¡Colisión inminente! ¡Pitan arriba! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Mierda! 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 ¡Los sistemas son responsables de acceso rápido! ¡Atención! ¡La Retribution no tiene motores ni sistema de radiación! ¡Ponente el motor de vapor! ¡1-2-3! ¡Acent! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uno a uno se está desintegrando! ¡No puedo dominarla! ¡Ostras, Pedri! ¡Alerch! ¡La retraña desprecian! ¡novedad! a tiempo, perdonadme. Ahora lo haremos mejor, a ver. Pumple cristal. Tenemos oxígeno. ¡Estoy cayendo! ¡Peparados para el impacto! Retribution aquí, Raider. ¿Me recibís? ¡Gator! ¡Gator! Lugar del impacto. Tres heridas por metalla. Fuertes hemorragias. ¡Necesitamos evacuación inmediata! Aquí, uno, uno. Recibido. ¿Cuál es vuestra posición? No se entiende, se entrecorta. Repito, no se entiende cuál es vuestra posición. Vale, vamos a intentar ir despacito, que cada vez que esfuerzo correr... ¡Ethan! 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 Aquí, señor. ¡Marines! Me alegro de que estés vivo. Brooks está por ahí. Gracias, Marine. Ocúpate de él. Sí, señor. ¡Capitán! ¡La presa! ¡Ayúdame a quitárselo! Resiste, colega. El capitán va a ayudarnos. No hay problema. Estoy bien, comandante. Solo un poco atascado. Nosotros te ayudaremos, Cash. ¡Puétalo, capitán! Sangra mucho. Hay que cerrar la herida. Buscaré un botiquín. Encárgate de aplicar presión. ¡Ya lo tengo! ¡Ve! Lo siento. Siempre sangro mucho. Tranquilo, Cash. No pasa nada. Me darán un corazón purpura por esto, ¿no? Eso impresionará a la teniente. Sí. Seguro que le encantará. Todavía, todavía puedo luchar. Lo sé, Marine. No tardarás en volver a la acción. Ya verás. ¡Brooks y el botiquín! ¡Vamos! Eso es lluvia, señor. Ostras. Descansa en paz, Cash. No he encontrado nada, señor. No pasa nada. Lo intentamos. Vaya día de mierda. Semper fi, Marine. Vamos a la red. Sí, señor. ¡Marines! ¡Alto! ¡Identifícase! ¡Alto! 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 ¡Comandante Reyes! ¡Vengo con Marines! ¡Comandante! ¡Sargento! ¡Me alegro de verlos! ¡Síganme! ¡Capitán! ¡Teniente! ¿Dónde estabas? Me alegro de verte. Brooks. Señora. ¿Y Kashima? Muerto en combate. Gibson también. Paz para los caídos. Tus hombres te esperan, sargento. Preparaos. Esperad órdenes. ¡Marines! ¡Vamos! ¿Cuál es la situación? Hemos rescatado lo posible de la red. La plataforma al astillero está a 100 kilómetros al nord-noreste. Estamos en medio de la nada. Derribamos una nave de exploración del SDF. ¿Habrá otras? Estamos listos. ¿El Stratcom? No hay señal. Estamos aislados. Haré lo posible para que estemos a salvo. Es nuestro líder, señor. No el salvador. Me considero el responsable. Como debía. Usted abortó la misión. Capitán. Salvó su nave y a su tripulación. Es noble, pero el astillero sigue intacto. Mire, la fuerza de la manada está en los lobos, capitán. Todos, cueste lo que cueste. Estaban listos. Si usted no es capaz de tomar esa decisión como yo, su lugar no está al mando. No podían vestir mi propia nave. Los habría matado. Querían ganar. Y esto... No sabe a victoria. Nave del frente. ¡Cubreos! ¡No malgastéis munición! ¡Os acerque! Atención todos. Aquí Metal 1. Ethan, ¿dónde estás? Llegando. Estoy haciendo señales. ¡Ojo al disparar! Ejército robótico listo para la acción. ¿Ha pirateado los bots? Qué puto genio. ¿Cuántos tienes? Una compañía entera. Digo... Son tontos, pero saben pelear. Bien hecho, Metal 1. Aterriza y prepárate. Sí, señor. Capitán. Estamos con usted, señor. Gracias. Volvamos al trabajo. Muy bien. Seremos un blanco fácil aquí atrincherados. No nos quedaremos. Atacaremos. Arriba. La derribaremos. Subiremos y nos haremos con una nave. Comunícalo. Vale. Prepararé un transporte. Grif, anda por ahí. Ve a verlo. Lleva un arma. Salt. Sigues aquí, bien. Pase lo que pase. Vale, señores y señoras. Creo que hemos llegado a la última misión. Creo que hemos llegado a la última misión.